En el video de hoy vamos a construir una shell para arduino y nos sirve para probar muchos sensores y actuadores. Una cantidad grande o para hacer proyectos que utilicen estos sensores dos o tres al mismo tiempo. Y vamos a ver la forma de cómo se programa para hacer 10 programas diferentes, para 10 actuadores diferentes al mismo tiempo. Es una forma muy sencilla que vamos a aprender. Vamos con el video. Ya llegaron las tarjetas ensambladas en PCBWay. Vamos a destapar la caja en un esfero de regalo. Las tarjetas están celebrando cinco años, así que nos llegan algunas calcomunidades. Y acá vemos las tarjetas perfectamente como las mandamos a diseñar, por un lado y por el otro. Excelente el trabajo que hace PCBWay. Vamos a ensamblarla y a probarlas. Vamos a probar un motor NEMA y el driver A4988. Debemos tener conectada una fuente de 12 voltios. Aquí está el punto positivo al extremo, hacia adentro el negativo, 12 voltios. Conectamos el driver A4988. Aquí hay un punto, como una O, que corresponde con el potenciómetro que trae el driver. Si es otro driver, revísenlo porque puede ir conectado al contrario. Conectamos el driver y conectamos el motor. Inmediatamente inicia a hacer la prueba. Mandando y frena. Anda y frena. Esta es la forma de probar nuestro driver A4988 y un motor NEMA. El que queramos. En este caso es un NEMA 17. Paramos la prueba, desconectamos los 12 voltios y desconectamos el driver. Podemos probar una matriz. Lo único que debemos hacer es conectarla. Como inicialmente necesita un clock, no hay sincronismo, entonces lo desconectamos y lo volvemos a conectar. Y aquí podemos ver que inicia a ser una secuencia. Prende los externos y luego enciende los internos. De esta forma probamos todos. Absolutamente todos los LED de que estén operativos. Vamos a probar el sensor de distancia HC-SR04. Lo conectamos. Enciende el LED de la izquierda. El LED 8. Y empezamos a acercar un obstáculo. Acercamos el obstáculo y cuando llega a más o menos 5 centímetros se apaga. Lo alejamos. Se enciende el LED. Vamos a probar un servomotor. El lado izquierdo es el negativo, GND. El centro es positivo y a la derecha amarillo va señal. Lo conectamos. Comienza a funcionar nuestro servo. Va de un lado al otro. Vamos a probar un infrarrojo. Un sensor infrarrojo. Lo colocamos aquí en el extremo. Viendo hacia afuera. Y probamos con un control remoto que tenga infrarrojo. Oprimimos cualquier botón. Después de oprimido vemos que se apaga. Oprimimos otro botón cualquiera. Vemos que se enciende. Ahí estamos actuando sobre este LED. El de la derecha. Oprimimos cualquier botón. Se apaga. Oprimimos nuevamente el botón. Se debe encender. Ahora vamos a probar el módulo Bluetooth HC06. Va ubicado en esta parte. Debemos estar seguros del orden. Ya que podemos conectarlo de esta forma o de esta otra forma. Y si lo conectamos al revés lo podemos dañar. Entonces verificamos que positivo va a la izquierda. Entonces se conecta así como si estuviera al revés. Y vemos que empieza a parpadear un LED. Luego entramos a ajustes. Debemos tener vinculado el Bluetooth. Yo ya lo hice pero ustedes deben buscarlo. Lo buscan y lo vinculan. La clave es 1, 2, 3, 4. Después de que esté vinculado y si entramos a la aplicación. Les voy a dejar en la página del profe García. Es Arduino VT. Esta es la aplicación con la que hacemos la prueba. Vamos a seleccionar módulo Bluetooth. Es este de aquí abajo, el HC06. Estamos actuando sobre el LED de la derecha. Lo encendemos. Lo apagamos. Nuevamente lo encendemos. Tenemos espacio para conectar un relé. El pin del centro no se utiliza por eso está el orificio. Y lo que vamos a escuchar es cuando se activa. Se escucha cuando se activa. De esta forma estamos probando el relé. Tenemos nuestro diodo de protección de corrientes inversas para no ir a dañar el circuito. Podemos activarlo y desactivarlo. Tenemos un punto de conexión para probar los buzzer. Lo conectamos y ahí escuchamos que está zumbando. Tenemos un espacio para probar LED. Ahí está la resistencia de 1K de protección de corriente. Lo que hacemos es conectarlo y ahí vemos que enciende. Vamos a probar otro LED. Ahí vemos el LED de color rojo. Tenemos punto de conexión para probador de sensores adicionales. Por ejemplo, este es un sensor de sonido. Ahí está conectado. Y cuando estoy hablando, ahí se alcanza a ver que está encendiendo el LED de color verde. Voy a hacerle un poco de sombra. Cuando hablo, me doy cuenta que está encendiendo el color verde. Lo que tenemos es la alimentación para poderlo probar. Uno, dos, tres, probando. Ahí se ve que está parpadeando. De igual forma, voy a poder probar todos los sensores que tengan tres pines. Este es un sensor de obstáculos. Cuando yo le coloco un obstáculo, se va a encender el LED rojo que se alcanza a ver ahí. Lo mismo podemos hacer con otros sensores, como el sensor de alcohol, el sensor de gas metano. Estos tienen este otro punto de conexión, que es de cuatro para los sensores de cuatro pines. Aquí lo podemos ver que enciende. No tengo para hacer la prueba, pero aquí vamos a probar los sensores de cuatro puntos de conexión, pero aquí podemos ver que se está alimentando correctamente. El MQ3, MQ2 o MQ4, todos los que queramos probar. Vamos a hacer pruebas con el sensor de humedad y temperatura y un LED aérea o fotorresistencia. Para esto necesitamos estar conectados al computador y aquí podemos observar que nos va dando la lectura de la temperatura a 26 grados centígrados, 34% de humedad, 35% de humedad y la luz un 16%. Vamos a probar el LCD y al mismo tiempo un módulo de i2 LCD conectados a nuestra Shell Prueba Todo. Lo conectamos, lo encendemos al Arduino, reinicia y ya nos envía un mensaje de prueba donde estamos probando los dos componentes. Entran a la página del profe García www.elprofegarcia.com y ahí van a encontrar todos los programas que necesitamos para este proyecto. Por acá en la parte inferior, en la parte inferior, bajan. Si quieren me pueden donar un café dándole clic acá. Escudo Prueba Todo Arduino Uno. El programa Arduino, aquí lo encuentran. Le dan ahí clic. Y lo pueden descargar. Lo copian. Y van y lo copian en Arduino. Las librerías que utilizamos. Vamos a utilizar varias librerías. Así que aquí les dejé la librería. La pueden descargar. Y la copian al subdirectorio de librerías de Arduino. Ya que si se dan cuenta, aquí vamos a utilizar varias librerías donde dice INCLUDE. La del DHT. La del Crystal. La del Servo creo que ya la trae. IRRMUTE. LED CONTROL. Todas estas las vamos a utilizar. Por eso las dejé aquí en un archivo. Lista de conexiones para que entiendan el circuito. Esto lo llevo a mi Instagram. Y ahí van a encontrar. El PIN DIGITAL0 está conectado al Bluetooth a transmisión. El DIGITAL1 a recepción. El sensor de distancia a la parte de ECO está al DIGITAL2. El Trigger a DIGITAL3. El Servo está conectado a la DIGITAL4. Y en la foto del lado pueden ir viendo el esquemático. Por ejemplo, el Servo. Aquí vemos que el Servo tiene GND y VCC. Y la señal está conectada por este camino por la pista inferior al DIGITAL4. Eso es básicamente lo que nos está mostrando este listado. El programa lo que hice fue, hice cada programa para cada una de las pruebas, para cada uno de los componentes. Y lo puse como funciones dentro del programa. Lo que va haciendo es un llamado con una secuencia. Tengo un contador de 1 a 100. Y en cierto número, cuando el contador va, voy secuencialmente llamando a cada uno de los programas. Y algunos programas los llamo dos o tres veces o durante todo el conteo de 1 a 100. Esa es una de las formas fáciles de meter varios programas en uno solo. Aquí lo que hacemos es llamar las librerías. Por eso se las dejé. Tienen el enlace ya para ir llamando a cada una de las librerías, si no les llega a funcionar. El BOI SHERAP lo que hacemos es inicializar todo. Y aquí está el BOI LOOP. El BOI LOOP es este así de pequeñito. No es nada más. Este es todo el BOI LOOP. Lo que vamos haciendo es un contador y vamos llamando los programas. Cuando el contador va incrementando 1 en 1, comienza en 0. Cuando llegue a 100, vuelve y comienza a 0. O sea que vamos a hacer conteos de 100. Y durante cada número vamos a ir llamando los programas, las funciones. Y en algunos los llamamos varias veces en ese conteo de 1 a 100. Entonces en este primero, cuando está el contador en 1, llama al programa de la luz, del LDR. Cuando está en 2, el del sensor de humedad y temperatura. Cuando está en 3, llama al I2C, del LCD, al display. Cuando está en 4, llama al programa del Bluetooth. Durante todo el tiempo, esto no es sino durante los 100 conteos, va a estar llamando al del driver NEMA para que pueda girar. Si no, se nos volvería muy lento. Así que todo el tiempo va a estar llamándolo. Cuando está en 5, llama al programa del sensor de distancia. Cuando está en 6, mueve el servo para un extremo. Y cuando está en 56, lo manda hacia el otro extremo. Entonces, en un tiempo lo manda para un lado y luego lo manda para el otro. Cuando va como en la mitad del programa, del conteo de 1 a 100. Cuando está en 7, mueve al infrarrojo remoto, el programa. Cuando está en 8, la matriz 8x8, le coloca los externos. Y cuando está en 58, cuando come la mitad del programa. Por eso vemos en diferentes tiempos que va haciendo así la matriz 8x8. Y eso es todo. Aquí para abajo lo que están, pueden estudiarlo, son los programas de cada una de las funciones que va llamando. Aquí está el de luz, el de temperatura y humedad. El del I2LCD, son programas muy básicos apenas para las pruebas. El del Bluetooth, el del driver A4188 y el del NEMA. Aquí está el del sensor de distancia HCSR04, el del remoto. Y este hace parte del del display, el que muestra por el matriz 8x8. El diseño es muy sencillo. Está hecho en Fritzin, ya que solamente es conexión de la salida del Arduino a los puntos de conexión que vamos a tener para hacer las pruebas. Para mandar a hacer el PCB, lo mando a hacer a PCBWay. Es donde estoy mandando a hacer últimamente todos mis circuitos. Debemos colocar a las dimensiones. Cuál es la longitud y el ancho. 70x55 le decimos cotizar. Normalmente se deja por defecto lo que está. Vamos a dejarlo en 10 piezas. Fr4, todo lo dejamos igual. 1.6 de grosor. 0.3 milímetros. Y vamos a cambiar el color a negro. Y la serigrafía la dejamos blanco. El resto lo mantenemos. Le colocamos que es sin plomo. Le damos ahí en sí. Y dejamos así los parámetros. Le decimos calcular. Le colocamos el país al que vayan a realizar el envío. Para mi caso es Colombia. Le damos el siguiente paso. Aquí nos pide los archivos Gerber. Los archivos Gerber yo se los dejo porque los pueden descargar. Se los subimos. Le decimos enviar. Ya quedamos listos para esperar una revisión. Ellos hacen una revisión. Y si el circuito está bien. Si no tiene ningún defecto. Nos queda pendiente pagar. Y posteriormente recibir nuestro circuito. El programa es muy interesante porque son alrededor de 10 programas. Corriendo en forma simultánea. Para poder probar toda clase de sensores y actuadores. Espero les haya sido útil. Recuerde recomendárselo a algún amigo. Compártanlo. Lo puede salvar de algún proyecto. No solo sirve para probar. Si no que usted está utilizando uno o dos sensores. O actuadores al mismo tiempo. Le sirven para un proyecto. Si es el de distancia más un NEMA 17. Ya tiene la shell lista para hacer su proyecto. Así que es muy útil. Compártanlo. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chau. Chau.